este oficial hostia está en la isleta en la isleta no es normal esto tío estoy de oficial me da igual creo que oficial de récord es de las pocas de los pocos roles que apenas he jugado no recuerdo yo ser mucho oficial de récord me voy a arrepentir de este garr y madre mía cómo está eso está parte con el camión de la artillería el aburrido trabajo de granada es han 25 grenades tnt granada y no tengo la solo granada hostia menudo si te lanzar el ese corre corre vamos a ver si llegamos para cubrirlo vale veo veo por aquí suministro por el noroeste están cayendo creo que son suministros de ellos y aquí tengo un pavo aquí tengo un pavo bueno bueno no hay garr y por aquí ese ha intentado poner el garr y aquí suministro lo voy a quitar no han sido usados vale veo un camión vale veo veo el garr y delante el camión tiro granada y me lanza por él bueno vamos por aquí por el borde ha hecho tiene bengala para tirar dentro de wing no no llevo la bengala aquí más suministro 50 ojo que puede ser que por aquí tenga nada no creo la distancia no da no vale la parte del punto en ese meruga tiene un semeruga semeruga llegando a punto hay que ir a atropellar vale vale necesito que intensifique le he dado ¿le he dado? Si gira le meto Muerto Tengo un semeruga, necesito una T urgente O un ataque de precisión Marca Mike, tanque Exacto, si, si, es exacto Es mucho una pedazo barrida que te cagas Mira, la ha mandado, la que es preciso Hostia, ¿eso que ha sido esto? Esto que ha estallado aquí Hostia, aquí acaba de haber una explosión Tú, lo tengo grabado Se ha bugueado de la hostia, tú O sea, el semeruga Me ha estallado aquí, tío Semeruga ha destruido, buen trabajo No, que me expone ahí, esto es una llanura Hay que meterlo en la casa Donde está el ítem Ven aquí, ven aquí, ven aquí Infantería está pasando por ahí No dispare, no dispare No, no Ahora, pillalo ya, pillalo ya Pillalo ya entre los dos Perfecto Hostia, como no soy nivel Fíjate que poco he usado este rol Que no soy nivel 3 y no tengo la bengala Nemudo, quédate haciendo bajas Que yo me veo a WN5 Me acaban de matar Vale, pues vente para WN5 Voy Los tengo aquí Salen desde WN5, no tienen salida, eh Daros prisa Los veo desde WN5 por la carretera Dime Viva metrallamiento para que no avancen más No, 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 no envié No envié Cambión de suministro en marcha A ver si lo interceptamos Cambión de suministro Se ha atascado Se ha atascado Tira para el norte Nemudo, tira para allá ¿La artillería es nuestra? Sí Cayendo de suministro de enemigos en el punto Esos son los suministros con distractores, ¿vale? Pero ¿cómo nos están capturando, tío? Me meto con el pesado dentro del círculo para capturar Vale, viene el camión Lleeno de tropas Lleeno de tropas Mantén la artillería que lo cazas Mantén la artillería que lo cazas Entra con toda tu cuadra No os caéis fuera ¡Dios! ¡Qué barrida! Va un camión de tropas Solo con conductor El resto muerto Cambia la artillería Acércala más a ti Hay que buscar el otro camión de suministro Garry enemigo embarca allí Desmontando Vale, tengo Garry No, no, no Vale, señores Estoy sin nodo Necesito una escuadra que me haga Charlie ¿Puedes enviarme a tu ingeniero para hacerme nodo? Vale, tengo aquí Garry, creo Fox, ¿puedes enviarme a tu ingeniero para hacerme nodo? Sí, tengo Garry Cubro Quitando Garry del N5 ¡Viene camión! ¡Viene camión! No, 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 no Seguro que no Estamos nosotros en zona enemiga No lo veo, eh Camión, camión Pues no, pero yo escucho los cañonazos de la artillería Está encajado, está encajado Sí, sí, pero bueno Aquí no ha podido tirar nada No sé cómo no hemos perdido la ofensiva El comandante Muerto ¿Cuál dispara? La artillería nos está masacrando Estamos en ello Vale, Juan, dale Vale, quédate ahí un rato hasta que se aborren En cinco minutos ya te digo que no vuelven ¡Hostia, un tío! ¿Veis tanque enemigo? Muerto ahí Vale Vamos para allá ¿Tan lejos? Sí, por la carretera Campealo Negativo, negativo ¿Si lo acabo de quitar? No Hostia, pues han puesto otro Lo acabo de quitar, eh Ya te lo digo Ahora, dos, tres minutos Quita otro Gary de nuevo WN5 No encuentro el OPS ¿Qué dices? Es por la carretera esta ¿Dónde estoy yo? No lo veo Veo una mina aquí Vale, la han quitado ¿El qué? ¿Qué han quitado? Eh, Lopi La infantería va por aquí Pa' Joan Juan, va a hacer tu infantería Lo veo ¿Por aquí? Dispárale ¿He llevado uno dentro? Sí, sí, sí Puede ser que lo mate No, no, no ¡Una granada! ¡Mierda! ¡Uy! Llega ese meruga Mierda Joder Ha subido un terraplén Y casi me lo follo Coño A ver si desde aquí pudiera Sí No Creo que lo ha matado No Comandante ¿Me puedes poner otro pantalón? Llega ese meruga No tengo munición Sí, ¿dónde lo quieres? Me tengo que poner munición en mí mismo En serio Vale ¿Tienen como campeado? ¡MG, MG! ¿Dónde? Muerto, muerto Mirad si tienen OP por ahí Podéis ir al plan de frente con un tanque Y no había marcas Ahí no hay nadie No, no, no sé Escuchar algo por mi lado, tío No sé qué pollas es El garris sigue activo, eh Allí Campealo ¿Tienes bombardeo? Eh, ha hecho Por tu izquierda Te viene No pases a la Que te hemos dicho Que estés en desecho Eh, camión, camión Camión de tropa No, no Es de suministro No ha quitado el OP, mira a ver Eh, he matado al conductor Vale, vale Bueno Te meruga en el mismo sitio Marco Ligero M Mike Repito Se meruga activo No, el OP sigue activo Vale, vale El garris que está en ataque Es marca exacta Comandante, estoy sobre ese meruga Envíame AT o ataque preciso No algo Intenta mirar por el camión De suministro ¿Dónde coño? Por favor Ese garris que está en activo Marca como Mike Atacadlo Es prioridad uno Aquí no hay nadie En el camión No hay nadie Me puedes controlar Esta casa Vale, vale Vale, sí Garry enemigo Marca Fox Por ahí no veo nada Pero estoy marcando encima El garris que está en la cinta Oye, gracias Juan, me lanzo sobre el garris Pero acaban de salir Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Tengo un bombi Lo tiro encima No, no, aguanta, aguanta, aguanta He quitado un opi Me voy a lanzar sobre él Voy a hacer ti quitándolo, quitándolo, quitándolo Gary fuera vale, han quitado también el el semiruga, lo han quitado vale, por aquí hay infantería me quemo Nemudu, cúbreme, nemudu, cúbreme por tus muertos cúbreme que acaban de salir de semiruga, eh va, va, venga la, eh tiene uno cerca me lo han dado, buena ese semiruga, tío, hay que bloquearlo, joder va otro, va otro igual aquí, otro semiruga dos semiruga hacia el punto, eh vale, marco, marco, voy a tirar un bombardeo tíralo sobre la plana que están ahí, yo estoy bloqueando el semiruga está en mi posición actual tengo uno aquí eh, estoy girando por munición vale, está en tu posición, justamente mi semiruga detrás de te lo marco, te lo marco como tanque Mike vale, vamos para el barrio, vale dios pues tiene tiempo de salir de ahí, eh te jodido, eh lo que habéis marcado es un tanque o es un semiruga Chico, Gary, enemigo de mi cuerpo Gary, enemigo de mi cuerpo No tengo venda, su puta madre Ah, pues yo por honesta, tú ¿Quién ha hablado, Jim? ¿Qué sé tú? Charlie, Charlie Vale Al lado del tanque de marca Charlie de tanque Ya tienes marca, ya tienes marca Te la he puesto Lo ha reventado, buenísima Ya apareció Muy buena, muy buena, muy buena No tengo munición ¡Barto, véndame, Barto! ¡Véndame, Barto! No, no necesito No, no, no No me sale No me sale, tío Creo que se ha bugueado Oh, hay uno, hay uno, hay uno Segunda plaza No, 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 no No, acaba de gastar las dos ¿Has gastado las dos? Vale, vale ¿Las ha gastado? Vale, el arte muerto ¿Dónde coño? Vale, barro use y un OP Y ese era lo que quedaba, yo creo ¿Nemudo? Dime WN-5 Pues nos llevemos un 75-80, ¿vale? Eh, me dispara ¿Desde dónde? Eh, por la espalda Pues ya sabes Eso es porque ya no tienen aquí nada Ya no tienen nada aquí Están saliendo desde WN-5 y HQ O la carretera de Madeleine Charlie, entra, por favor, a punto Vale, vale, vamos para allá ¿Lo habéis quitado? Sí, te acuerdas de lo que tenías que hacer Lo deploy si tienes que hacer Vale Hay aquí un récord, un AT, mátalo Un excesito de los 50 Poh, mierda, creo que te han puesto el satchel, ¿no? Ya tienes ahí los 100, ya tienes los 100 Sí, sí Ya está puesto, ya tienes ahí el... Ah, hombre, nada No os vinieron de la derecha, no os vinieron de tu lado Ahora mantenéis el punto Por favor Camión de suministro... Camión de tropas directo Os digo cuántas tropas llevan Por la carretera Vale, hacerme Gary, son... Voy a montar Gary como habéis mandado antes Solo conductor Comandante, puede ser otro... Buenísima Aquí, aquí, aquí No mudo, no mudo Venga, vamos Gary en defensa, eh Me disparan Casper, cuando monten Gary en defensa Puedes montar tú uno ahí también, el al norte Viene suministros al lado Viene hacia el OPI, viene hacia el OPI Sí Viene hacia la frontal de WNSIT A la altura del OPI y de la RECON Marcos de Gary son enemigos Ahora sí puede ser que lo hayan visto ¡Guau, guau, guau, guau! Salen el Gary, tú Bueno, no sé si quedarnos aquí Nada, salen el Gary Tanque de la HQ central Venga, empiezo a daros apoyo allí, Hacho Vale Vale Imposible montar el Gary en el que veo Se ha visto el tiro de frente No me han quitado, he quitado la marca, Mike Perfecto Dime, dime cuál es, Nemudo Eh, mediano Mediano Por mi ping Coño, eso, eso Iguo, reviéntalo Reviéntalo, Iguo Apuñálalo Coño, está arriba en la casa No, tío Que le iba a pegar un palazo De hecho Define mucho Que yo estoy aquí Es un Stuart, Stuart, Stuart Stuart marca Mike Tu derecha, Amorciano A tu derecha Mike, ¿te acuerdas que? No se ha comido a mí, ¿no? Para Sí, tengo aquí gente Tiene que estar por aquí Tenemos aquí un Stuart Stuart marca Mike A ver si los pillamos por el espaldo Por lo menos que localicemos el Garry Y nuestros tanques puedan meterle Hes Cuidado con las minas, ¿eh? A ver si se ha venido un poco alejado de ti O sea, cabrón ¡Eh! No, no, no Han disparado a nosotros Pero han disparado el que tenemos, ¿no? ¿Dónde está el Garry? Dame Garry No veo Garry, tío No sé dónde está la resistencia WN5, tío Vale George, cuidado Va a bombardeo Dile a Barto que salga del bombardeo También el transporte marca allí Ah, qué guarro en un diente de... Ah, en un diente de dragón De esos Hostia ¿De dónde me ha dado ese pavo, tío? Lo veo desde aquí, tío Me disparo Por favor, Garry, Mike, activo ¿Desde dónde? Por tu zona Han disparado No, no he escuchado nada en mi zona ¿Tiene un precisión en sobre el Garry? Sí Marca exacta Aguanta, aguanta y te digo Dame otra marca exacta Dame otra marca exacta En el modo En la casa se me ha metido alguien Vale Garry se han destruido El de las dos marcas Fox y India Marca exacta Mike Garry Pues chicos, GG, eh Si, GG Bueno, bueno, GG No me he dado ni cuenta Pero es que es increíble Porque hay mucha esplana WN5 Y aún así No sé dónde coño Están metidos, tío Que no... Es que están... Están aquí Ya está Eran dos que estaban en la casa de rompa Bueno, a ver cuánto me he hecho Yo creo que he superado los 60 60-29 37-28 Bueno No está mal, eh No sé cuánto 6 estructuras destruidas, tú Destacamiento destruido 6, chaval No son muchos puntos, pero... Yo creo que ha sido mi mejor partida En cuanto a matar a gente